La rosa es la primera que se metió. 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 La rosa es la rosa es la rosa. La rosa es la primera que se metió. La rosa es la primera que se metió. mira como que yo dije que voy a limpiar la cara y ya gane así mira gana y ahí se lo pago botando así no mira yo de eso no lo conocía de vos hoy yo sí te voy a tener en un juego me dijiste que ya tenia el palito lo ves pasar hay que evitar el video porque yo de eso no me acuerdo ah no sí te voy a ayudar más arriba estamos de ahí si no me acuerdo no pasó si no me acuerdo no pasó ok pues ahora sí vaya comentemos ahí va este aquí a tu hija se va a limpiar la mesa a piedra pero tijera y dos y dos si a ver piedra con la tijera vamos gusta elegir con gente que elegir ah es una jugada vaya con la mimi vaya entonces yo me quiero con la mimi golosa y golosa vaya primero yo con la mirna ah vaya pues vaya pues dele después ustedes dos para mirnita no ya esta lupa esta con este churro esta con este churro toma los jugos y ahora yo con la ay guácala me acordaste cuando flotaba los churros ay no cállate no 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 lupi mirna cállate cállate que ahorita no resentido el estomago ay porque la renaña pues ya le dijo lana que eso no sea ahorita la anda resentido ok 1,2,3 vamos mirna vamos mirna vamos lupita golosa 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 mirnita si no mames mirna es que le has puesto el labio si todavía tienes la lupe la lupe ya golosa quien le gana usted yo no tengo ajá así que ya me durmieron los dientes como le sepas pues así le tuerco la pichinga no como le no como le digo a ella pues la garganta es mucha cuando están tomando la sierra para que no te voy a dejar de lanzar yo lo que hago es soltarla para que me quede de un solo mamá ok entonces ahora va Viquita y Anitta vamos Viquita y Anitta mi amor tienes que ganar mi amor vamos Anitta vaya ya veo la presión la presión se va mamá pero es que vos a mi no me cuidaste vamos Anitta ya te dije venga 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 cuéntales por favor 1,2,3 vamos Viquita y Anitta venga venga Vicky venga Vicky vamos 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 Vicky 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 Anna Anitta y por que hay agua todo bajo vos tiró fresco tiró agua vos por primera vez abrí la garganta para que se crees no es que si la mantienes así normal así como que cerrás por primera vez abrí la garganta si? si? porque uno tiene que ver toda la noche labre si? y mi espada no? bueno pues ahí échese la basura entonces ya ganaron entonces Anitta y Lupita verdad ah ustedes quedaron juntas? quedaron juntas que humillación bichas para ustedes no desde ya a día les andan ganando desde ya a día han quedado juntas y les andan ganando obvio mami tienen que meterle más turbo el que hagan con ventas tiene el que? uno tiene el que? jajaja tengan amigos a los regalos no sé por qué a mi? ay que rico! me llegó hasta acá y estalló la luz ah si está rico está delicioso si yo quiero un día porque yo me la más genera aquí de todos ustedes estamos ya está temblando Vicky tengo frío un poco que lindo y me acerco a tu boca Qué rico está el agüita está bueno este es bueno este es salv kapel jajaja jajajaja él coloca el agua está guay es que se te cae Lupita y que vamos a hacer o sea yo estamos es que salboxamos y que vamos a hacer? ¿Para Isaac Serpas dijo? ¿Para Serpas? ¡Sí! ¡Para Serpas! ¡No! ¡No! ¡Para Serpas! Serpas te informan! ¡Hola Lupita! ¡No! ¡Para Serpas te informan! Yo no voy a saber si me está viendo a mí o a quién ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pito acá a ver! ¡Lupe Bayunca, no seas así! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Esta es la ventaja de ser salvadoreño de que trabaja desde las 7 a las 5 domingo tiene libre sábado hasta la mediodía ¡Algunos trabajos hicimos! ¡Ay, Lupe, me llevaste el ratón! ¡Y se viene para el río después! Aquí se ponen a hacer una sopa Los hombres suelen venir a tomar aquí, ¿verdad? ¡Ay, qué rico! No, pero ahora este pues ya como que les da un poquito miedito andar en estos lados porque andan levantando a todo el mundo, ¿no? ¡El presidente bello se ha puesto buena! Deja estar hablando solo porque levanté iba a la mierda y está diciendo, levantando a todo el mundo vos No, se acuerdan cuando veníamos a grabar aquí que si venían mucho a a pasar un buen rato aquí ¡Ay, qué miedo te daba con él tu chucho que lo queríamos a él que a mí, desgraciada! No, gracias a Dios aquí de nosotros no es... yo no lo considero ¡Peligroso! No lo considera peligroso ¡Peligroso! ¡Eh! 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 ¡Mira! ¡Por eso me bajé! ¡Eh! Mira cómo van a dar los ojos de Luper ¡Los ojos! Bueno pues chicas hasta aquí finalizamos con el video espero que les haya gustado saludos para todos y pues nos vemos ¡Hasta la próxima!